Música Entonces, pues, tenemos que parar de cortar y replantar. No solo en Amazonas, pero también un poco en Europa, en Asia, en África, un poco por todo. Porque gracias a los árboles, pues, nos dan odos. Música No encender la luz si no la necesitas. El agua también es muy importante, entonces, coger lucha y no baño. Y intentar usar mucha menos energía, la menos posible. Una persona no cambia nada, pero si todo el mundo lo hace, pues, cambia todo. Si todos lo hacemos, pues, puede funcionar. Música 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 Música